Buenos días, Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 399. Mi nombre es Marisa, si no me has escuchado antes, y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples que te faciliten el proceso de empezar tu negocio mientras trabajas para que tengas una transición responsable de tu vida como empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan en la vida o importan para ti como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que tú sabes que quieres lograr pero están en una lista de resoluciones hace tres años o están en el bucket list pero al paso que va pareciera que no las vas a lograr. Hoy estamos a miércoles 6 de mayo del 2020 y antes que se me olvide, mañana jueves, mañana es jueves 7 de mayo del 2020, estoy súper emocionada porque a petición de esta bella audiencia que me pide todos los días lo que quiere, estaré facilitando una clase gratuita, un masterclass con todo lo que tú necesitas saber para hacer tu podcast, para empezar con tu podcast. Y de hecho te quiero hablar hoy de por qué hacer un podcast, cuáles son las tendencias más importantes del podcasting a partir del 2020, porque a lo mejor a ti este formato te gusta, esto de escucharme por aquí e incluso allá adentro en tu corazón tú has pensado, fíjate, si yo tuviera un podcast qué cool sería porque podría hablar de tal cosa o me gustaría hablar de tal tema. Pues mira, déjame decirte que prácticamente cualquier persona puede tener un podcast. Tú no necesitas un estudio de grabación, tú no necesitas un micrófono ni nada muy profesional. De hecho, si tú vas a los primeros episodios de este podcast, más o menos como hasta el episodio 24 o 25, se grabaron con los audífonos de mi celular. Y no porque yo no quisiera gastar o invertir, mejor dicho, en equipos profesionales, sino porque yo no sabía si el podcasting iba a ser un experimento o iba a ser algo a largo plazo. En el momento en que yo hice mi podcast, yo tenía un blog que solamente le había publicado cuatro o cinco artículos. Tenía una paginita en Instagram que tenía como un mes y tenía, qué sé yo, 200 seguidores. Y yo estaba pues como hasta ese momento, en el momento de hacer el podcast, yo pensé, esto va a ser una buena forma de yo probar, ¿verdad? De yo validar si este tema de Renuncia Feliz es un tema que a la gente le interesa. Y si no le interesa, pues fine, hago 10, 15 episodios y hasta ahí llegó el esfuerzo. Pero para mi sorpresa fue todo lo contrario. Fue gracias al podcasting que esta plataforma se convirtió en lo que es hoy. El podcasting me abrió puertas que yo nunca pensé. Me trajo a mis primeros clientes cuando todavía yo creía que no estaba lista. Y quiero decirte un poquito cómo fue eso, te lo quiero contar. Cuando este podcast salió a la luz, que fue en octubre del 2018, octubre de 2 o 1, una cosa así, del 2018, yo recuerdo que yo misma estaba como que súper emocionada porque yo decía, ay, Dios mío, yo siempre he sido muy spoke person. O sea, siempre he estado hablando frente a públicos, frente a presentaciones. He dado montones de adiestramiento en los trabajos que he tenido. He sido maestra de ceremonia, he dado conferencias en la escuela, en la universidad. Siempre he sido una voz que la parte de presentar en público y hablar, me he sentido no solamente cómoda, sino atraída. Pero esto de hablar solo en un micrófono, en mi cuarto, o en la sala de la casa, o en un clóset, como empecé, para que no se escucharan los ruidos de afuera, de momento no es que me intimidara, es que me parecía hasta un poquito sin sentido porque yo decía, ¿quién me va a escuchar? ¿Y para quién yo estoy hablando? Y fue el podcasting quien me ayudó a yo definir una audiencia, a entender mi voz, a encontrar mi voz, a darme cuenta que esa idea que yo tenía de ayudar a otras personas con recomendaciones de cómo lo había hecho yo, ¿verdad? Recomendaciones de cómo yo misma me moví, de ser empleada a dueña de negocio, de recomendaciones de mi propia metodología, ¿verdad? No es que fuera la mejor ni la única, pero fue la que a mí me funcionó y pensé que mi mensaje podía resonar y yo más que todo pensaba ¿cuánta gente se puede beneficiar de esto? Pues yo hice ese primer episodio en octubre, a principios de octubre, y no se había acabado del mes de yo estar hablando de estos temas y ya antes de noviembre ya habían, qué sé yo, cuatro o cinco personas que me habían escrito algún mensaje privado o por la página de Instagram o por correo electrónico que yo lo decía, le decía a las personas escríbeme por aquí, te dejo mi información. Hubo unos episodios que a la gente le gustaron mucho y te estoy hablando que quizá mi podcast lo oían 50 personas, una cosa así, no era una audiencia como ahora de miles de personas, pero las personas que lo estaban escuchando me empezaron a escribir oye, ese episodio que tú diste, qué buen tema, si haces algún día un taller de esto, avísame. Y yo, wow, mira qué cool. Hice otro episodio que era como una continuación de ese, que así era como yo lo tenía pensado, hice una trilogía, los episodios 8, 9 y 10. Esos episodios donde te explico de dónde tú puedes sacar una idea de negocio, ¿verdad? Con tu visión personal, tu misión y tu fuego. Y explico uno, ejercicio, si no has escuchado esos episodios, te los voy a dejar aquí abajo porque esos fueron los que despuntaron que este negocio comenzara, el negocio de la plataforma educativa. Yo estoy regalando contenido y era una o dos veces por semana, tampoco era diario como ahora. Entonces, en ese momento, las personas empezaron a escribirme, Marisa, estos tres temas, qué brutal, estos ejercicios, deberías dar un taller donde ayudes a las personas a hacer estos ejercicios en vivo porque escucharlos por el podcast es una cosa, pero hacerlo es otra. Y empiezo yo a recibir mensajes de ese tipo. Me encantó el ejercicio, pero sinceramente, con los nenes gritando en casa, yo no puedo hacer ese ejercicio. Yo necesito un espacio para concentrarme. Please, si haces un taller, avísame. Y yo dije, ok, estos son señales. Yo lo tomé como que la audiencia me está pidiendo un taller sobre este tema. Y en aquel momento, yo hice lo que podía con lo que tenía. Yo no sabía de cursos online, yo no sabía de webinars, yo no sabía de nada más que de presentar en público, ¿verdad? De dar talleres, de crear algún espacio donde yo pudiera hablarle a las personas. Pues eso mismo hice. Entonces, eso fue, si no me equivoco, como un jueves o un viernes que yo dije, ¿sabes qué? Está bien, voy a decir que voy a dar un taller y va a ser el mes que viene. O sea, estábamos terminando octubre y yo estaba diciendo que el 1 de diciembre iba a haber un taller que yo no sabía ni dónde iba a ser. Y yo me inventé un precio de taquilla. Yo dije, ok, voy a asegurarme que con esta tarifa yo pueda cubrir un salón, un espacio con comida y qué sé yo, que es lo básico. Y me arriesgué, que pude haber metido la pata y haber ofrecido muy barato y que después yo hubiera tenido que compensar. Yo estaba dispuesta a perder con tal de yo aprender, porque de otra manera no me iba a exponer. Yo a todas las personas que me escribieron le contesté, saludos, si estás en Puerto Rico, quiero que sepas que el 1 de diciembre voy a dar un taller sobre estos tres temas de estos tres episodios. Ah, pues sí, ¿cómo te pago? Y ahí mismo yo dije, anda, porque yo no tengo un método de pago listo. Pero bueno, en aquel momento tenía cuenta de PayPal en mi negocio, que ya yo tenía una compañía, ¿verdad? Ya yo era empresaria y tenía también a TH Mobile Business. Pues aproveché y le di en la TH Mobile Business y el PayPal a todo el mundo y le dije, manda el pago ahí. Y tan pronto envíes el pago, pues te envío la información. Cuando yo vi que habían ya tres y cuatro personas comprando y yo no sabía ni dónde iba a ser este taller, ahí hablé yo con mi asistente y le dije, necesito tu ayuda buscando un local. Necesito que me hagas una lista de todos los locales que están aquí en San Juan, donde yo pueda poner un grupo más o menos de esta cantidad y que con por lo menos tantos estudiantes me dé para cubrir los gastos básicos. Yo no me quiero ganar nada, yo quiero por lo menos cubrir lo básico. Y conseguimos, me acuerdo, un salón en el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico y tan pronto ella me consiguió ese salón, me hizo una cita, fuimos, nos reunimos, contraté el sitio, di el depósito. Yo estaba como loca. De hecho, di el depósito con el dinero de la gente que me había pagado. Quiero que sepas que para mí eso fue una satisfacción tan brutal, saber que yo no estaba poniendo dinero de mi bolsillo. Yo di el depósito con el dinero de la gente que venía para el taller y vi el salón y nos imaginamos cómo lo íbamos a montar. Y todo esto como dos semanas antes del taller, que yo no sabía ni dónde iba a ser. Y lo empecé a anunciar. Empecé a decir, ok, ya tenemos fecha y lugar, el sitio va a ser tal sitio, la fecha va a ser tal fecha, 1 de diciembre del 2018, a tal hora comenzamos, vamos a estar hablando de tal y tal cosa. Y ahí empezó todo. Ahí fue como yo me tiré a los leones sin saber si esto se hacía así. Ahí fue que ofrecí por primera vez una oferta en mi página. Ahí fue cuando por primera vez dije que iba a estar hablando de tal tema en tal sitio. Y me empecé a dar cuenta cómo se comporta el público. También empecé a tomar cursos de cómo se vende online para yo saber si yo lo estaba haciendo bien. En fin, el taller se dio y no... O sea, al mismo día del taller, yo tenía gente escribiéndome que si yo iba a dar una segunda edición porque se quedaron fuera. Y ¿sabes qué? Salí del taller el sábado y el domingo puse otro anuncio. Uno de febrero, uno de enero, no me acuerdo qué día. No, mentira, 26 de enero. 26 de enero del 2019, segunda edición del taller Año Nuevo, Negocio Nuevo. Y así seguimos. Y la gente que se quedó fuera en enero me pidió si yo lo iba a hacer de nuevo. Y hice otra edición en febrero. Hice otra edición en marzo. Y hemos seguido repitiendo este taller. Y no solo eso. La gente de Estados Unidos que escucha este podcast, la gente de España, la gente de México. Me empezaron a escribir Marisa y los que no estamos en Puerto Rico y quisiéramos tomar ese taller. ¿Cómo hacemos? Y entonces ahí se me ocurre, bueno, pues tengo que hacer un curso online. Y mi primer curso online fue la versión digital de ese taller que se ha vendido como pan caliente hasta solo. Ese curso yo no lo tengo ni que anunciar. La gente entra a la página, lo encuentra, lo compra y por lo general lo tengo abierto todo el año. Es el único curso que en cualquier momento del año tú puedes entrar y tomar. Todos los demás cursos están clasificados por temporada. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque el podcasting fue lo que me trajo esa posibilidad. Obviamente yo tuve que tomar acción. Si a mí esos clientes me hubieran llegado y yo hubiera pensado, ay, es que yo no sé dar un taller. Es que yo no estoy lista. Ay, es que yo no sé dónde darlo. Es que yo no tengo el dinero. Todavía estaría yo quizás ni haciendo podcasting y no estaría ayudando a la cantidad de personas que estoy ayudando hoy. Entonces, te quiero decir rápidamente tres tendencias de los más interesantes que tú debes conocer que van a estar ocurriendo a partir de este 2020 con el podcasting. Número uno. Los anfitriones de podcast se van a convertir en influyentes de alta confianza. Y cuando digo influyentes, déjame aclarar. Para mí, influencia es liderazgo. Punto. Como lo define John Maxwell. Influencia es liderazgo. Yo sé que se le llama influencers a personas que tienen páginas en las redes y logran comunidades gigantes. Pues sí, logran seguidores. Eso es un tipo de liderazgo. Pero la influencia a la que yo me refiero, más allá de tú tener fama, ¿verdad? Me refiero a la influencia de que se te haga fácil vender online. Si tú tienes una página de negocio y tú eres una persona con influencia, no necesariamente un influencer, entre comillas. Si tú eres una persona de influencia de alta confianza, significa que las personas van a depositar su confianza en ti porque te escuchan. La voz genera una empatía, una confianza. De hecho, la voz es lo primero que un embrión escucha. O sea, el primer sentido que se desarrolla es la voz cuando escuchan la voz de su mamá, el corazón de su mamá, la voz de los que están cerca de la barriga. Entonces, el tema de escuchar una voz genera un nivel muy ancestral de empatía. Y por lo tanto, las personas que están hablando en una plataforma como esta van a lograr en su audiencia gran empatía, gran influencia. Si tú estás pensándolo mucho, aquí tienes una súper razón. Tú quieres influir, tú quieres inspirar, tú quieres educar, tú quieres ganar dinero. La plataforma de podcasting te lo va a facilitar. Número dos, segunda tendencia. Los presupuestos para anunciar marcas va a crecer significativamente. De hecho, si pasas por Instagram, puse una gráfica de cómo ha subido el presupuesto de las empresas para invertir en anuncios en podcast. Esto es una tendencia que viene marcada desde hace 10 años, pero en los últimos tres se ha disparado y va a seguir. ¿Qué significa eso para ti? Que si tú tienes un podcast, eso se convierte como en un canal de radio, una emisora de radio o un canal de televisión. Las marcas o las empresas que tengan productos que le hablen a los oyentes a los que tú le hablas, se van a interesar en anunciarse contigo. Entonces, las posibilidades de tú ganar dinero a través de anuncios pagados a tu plataforma también va a ser más alta esa posibilidad. Y tercero, surgirán nuevos nichos gracias al podcasting. ¿Qué son nichos? Los segmentos del mercado que son homogéneos, que son más especializados. Y te voy a dar un ejemplo. Digamos, el emprendimiento. Es un movimiento como un sector del mercado de servicios que tiene que ver con emprender. Y tú ves que hay muchos cursos de emprendimiento, muchos mentores de emprendimiento. Hay muchas alternativas, tareas, cursos, proyectos sobre emprender. Hay libros, hay muchas cosas pasando. Ahora bien, eso es un mercado. El nicho puede ser emprendimiento digital, ¿verdad? Porque tú puedes empezar un negocio físico o un emprendimiento digital. Pues el nicho se convierte en ese pedacito del mercado completo de emprendimiento que tiene unas cualidades particulares. Ese tipo de emprendimiento es online, es a través de internet. La idea es no tener plataformas físicas o si tienes físico que lo puedas digitalizar, ¿verdad? Eso es un nicho. El emprendimiento digital es un nicho dentro del mercado de emprendimiento. Ahora bien, dentro del nicho de emprendimiento online, tú tienes un subnicho que puede ser las tiendas online. Eso es una forma de tú empezar un negocio online, pero no es la única forma. Tú puedes tener redes sociales como negocio. Eso es otro subnicho dentro del emprendimiento digital. Tú puedes tener una subcategoría que se llame emprendimiento para mujeres. Pues eso es una subcategoría dentro del nicho de emprendimiento, dentro del mercado de emprendimiento, ¿verdad? Dentro del mercado de emprendimiento, el nicho es emprendimiento digital, por ejemplo, y el subnicho, emprendimiento digital para mujeres. Emprendimiento digital para mujeres que son madres solteras. Eso es un micronicho. Es un nicho dentro del subnicho, en el nicho que ocupa en el mercado. Vas viendo la relación. Mientras más especializado o subespecializado sea tu producto o tu servicio, de hecho, más posibilidades de tú venderle a más personas. Eso es una teoría del mercado que te recomiendo. Te voy a poner aquí abajo un libro que se llama Sé grande en un mercado pequeño. No sé si todavía está a la venta. Es de mi mentor Raymond Samson. De hecho, él lo volvió, él lo reescribió. Hay una edición nueva que se llama La clase emergente de los expertos. En ese libro él te explica esto bien brutal. Te explica la diferencia entre un nicho, un subnicho, un micronicho, y te dice que si tú eres, si tú escoges un nicho pequeño y te destacas en él, un micronicho, es más fácil ser exitoso en un nicho pequeño que querer notarte en un mercado tan grande, ¿ok? Y el podcasting va a abrir paso al surgimiento de nuevos nichos y de nuevos micronichos. ¿Por qué? Porque los podcasts aglutinan comunidades bien homogéneas, con intereses bien particulares. En fin, no hay razón por la que tú me digas que no vale la pena hacer un podcast. A menos que tú no quieras, ¿verdad? Pero como yo sé que tú sí quieres, aquí te estoy dejando el enlace para que tomes este Masterclass gratis que voy a estar dando mañana jueves. El Masterclass va a ser a través de un grupo privado en Facebook. Ese grupo privado solamente tienen acceso las personas que se registran a tomar esta clase. Si tú quieres tomar la clase, en el link aquí te registras y te llega un email con el acceso a tu grupo privado. La clase va a ser a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Si estás en otro lugar, pues más o menos calcula cuál va a ser ese horario. Y si por alguna razón te matriculas, pero a esa hora tú no puedes porque tienes una clase, tienes un compromiso o estás breando con los nenes, no te preocupes. La clase la voy a dejar 24 horas en la página. Pero tienes que estar. Tienes que estar registrado, ¿ok? Bueno, eso es todo por hoy. Me excedí un poquito de tiempo, pero creo que este tema del podcasting amerita que hablemos de todos estos componentes. Y también quería que conocieras mi historia porque sé que te puedes ver retratada en ella. Que tengas un miércoles feliz. Si tienes cualquier pregunta sobre este Masterclass, me puedes escribir a renunciafeliz.com barra contacto o al Messenger de Instagram o de Facebook. Si este episodio fue valioso para ti, tómale un screenshot y ponlo en tus redes sociales. Si me estás oyendo por Spotify, la flechita de share te da la opción de darle share directo a tus stories. Comparte el episodio en tus stories para que la gente, nada más que con darle click a tu story, pueda ir a escuchar el episodio. No tiene que hacer más nada. Si lo haces, eso sí, te voy a pedir un solo favor. Taguéame como Aroba Renuncia Feliz. Y si me estás escuchando por iTunes, ya tú sabes lo que hay que hacer. Déjame tu reseña escrita que es tan importante en estos momentos. Y déjame tus cinco estrellas para que otras personas también descubran este contenido. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.